Situados en el género weird que abarca la ficción, el terror y la fantasía, 16 cuentos para hablar de miedos, de oscuridad, de terrores provenientes de la imaginación, los sonidos o las sombras. Así es el libro, Nadie encontrará mis huesos, del escritor mexicano Enrique Urbina, quien nos habla acerca de esta recopilación que nada en lo profundo de los temores humanos y su relación con lo que los rodea. Pues están muy influenciados por cosas que me gustan, ¿no? Y a mí, ¿qué me gustan? Me gustan los cómics, me gustan los videojuegos, me gustan series animadas. Entonces, por eso creo que tienen todo eso. Y, pues, si podremos decir que tiene un tema central todo el libro, pues podremos decir que es la naturaleza, ¿no? La relación que nosotros, como humanidad, tenemos con la naturaleza en cuanto a que la vemos como algo diferente o algo monstruoso y, pues, cómo se construye esa relación desde diferentes puntos de vista y personajes. Nadie encontrará mis huesos es un libro de cuentos de la colección Árbol Adentro de la editorial Paraíso Perdido, que si bien fue publicado recientemente, su trabajo de escritura e inspiración no coincidió con los tiempos pandémicos, aunque asegura su autor podría estar influenciado por otras pestes históricas. Es que no fue tan influenciado, aunque creo que tiene cosas que se podrían relacionar con la pandemia, ¿no? Como el tema de la enfermedad, por ejemplo. Peste, como es el título del primer cuento del libro. Pero, pues, esas cosas, esos creo que son miedos que ya tenemos, ¿no? Como los que me intenté basar, como estos miedos que siempre van a estar ahí, que además ya hemos vivido como humanidad, ¿no? Entonces, no quiero ponerme así como esotérico, pero yo creo que sí son como traumas que ya tenemos genéticamente, ¿no? Señal informativa, Alicia Presa.